muy buenas noches señoras señores bienvenida bienvenido al programa la entrevista como todos ustedes saben toda la semana pues le llevamos una entrevista con personas con personajes de interés para todos nosotros en la comarca de la loma y hoy como muchos y muchas de ustedes seguro conocen tenemos con nosotros bueno pues antonio ortega ruiz conocido durante muchísimos años por su faceta política porque ha sido no solamente el coordinador local de izquierda unida en la ciudad de baeza sino portavoz en el ayuntamiento de baeza durante muchísimos años pero no vamos a hablar hoy de política hoy hablamos de otra de sus facetas su faceta profesional su faceta como trabajador y como persona dedicada al mundo de la historia y del patrimonio por ello vamos a hablar con él de un libro que se presentaba recientemente en la ciudad de baeza y que pues ha tenido muchos reconocimientos y ha sido muy bien acogido enseguida entramos en contenido pero primero vamos a saludar a antonio muchísimas gracias por acompañarnos esta noche por estar aquí de nuevo con nosotros gracias a vosotros hablábamos antonio de tu faceta política por la que fundamentalmente eres conocido en el mundo universitario evidentemente por tu faceta profesional la que lleva muchísimo año desarrollándote pero en nuestra comarca a nivel político muy vinculado a izquierda mirar ante muchísimos años pues sí lógicamente lo que más me ha hecho aparecer en medios de comunicación que también son los que más te van a conocer a nivel más general más popular pero la otra faceta que la de mi vida profesional ha corrido siempre paralela a esa misma lo que pasa que en un ámbito diferente y bueno pues ahí el conocimiento también queda más restringido a ámbitos universitarios académicos etcétera aunque bueno pues ya mi trabajo y mis trabajos pues ya tienen muchos años desde el principio de los primeros trabajos realizados o públicas o incluso pero bueno lógicamente tiene otro otro ámbito otro recorrido y otro ámbito pero bueno también también conocido precisamente en ese ámbito y en ese mundo universitario en ese mundo del conocimiento y además siempre vinculado a la historia que nos costa si te ha apasionado la política también te apasiona la historia te apasiona el patrimonio evidentemente son dos de las cuestiones fundamentales efectivamente en mi vida en mi vida personal una es el compromiso de carácter ideológico y político y lo otro que ha corrido pues igual yo creo que nacieron además prácticamente juntos cuando yo empecé a estudiar historia y eso pues también era un determinado momento y todo nació son partes fundamentales de mi vida sin las que no me puedo entender a mí mismo la historia el patrimonio son algo fundamental para mí soy un enamorado de eso dedico muchísimo tiempo a no solamente al trabajo sino a la investigación en ese ámbito y yo sin eso no sería antonio ortega claro sin ninguna de esas cosas antonio ortega como decíamos conocido en el mundo político por su vinculación con izquierda unida durante muchísimos años partido comunista y en este caso hablamos de su faceta profesional vamos a hablar de esa presentación del libro que tenía lugar recientemente en la universidad internacional de andalucía tu casa profesional en este sentido y bueno pues se presentaba el libro el patrimonio cultural en la provincia de ciego de ávila una provincia de cuba y bueno con la que tenemos muchísima vinculación en baeza porque además desde el año 2004 bueno pues de alguna manera tenemos un vínculo de sangre pero casi casi no además los vínculos de sangre con cuba nacen rápidamente a poco que uno araña un poquito en la historia y el otro día en la presentación hablaba de algo que evidentemente no creo que pueda molestar a nadie pero en baeza por ejemplo hay una familia que tiene como apodo como mote un rayadillo y viene precisamente de la guerra de cuba es decir algunos de esas algunas de esas personas de esa familia de las personas de esa familia estuvo que servir en la guerra de cuba porque era el nombre que se le daba al uniforme de raya los rayadillos que llevaban entonces a poco que se escarba un poquito se hace mi relación es incluso anterior a eso es decir desde el año 2011 ya llevábamos trabajando en el proyecto de hacer dentro de la universidad internacional de andalucía dentro de su faceta de internacionalización pues una serie de intercambios a partir de eso surge la posibilidad de ir a estudiar y analizar el patrimonio en esa región de cuba con la que ya estábamos empezando a tener como baeza como municipio algunas relaciones no que se concretaron además luego después con la firma de un convenio de cooperación entre nuestra ciudad y una de las dos ciudades más importantes de la provincia que es morón que también está hermanado con morón de la frontera lógicamente por razones obvias evidentes además el símbolo es el mismo el símbolo de morón de la frontera es un gallo en este caso desplumado y el símbolo de morón el de cuba es un gallo emplumado americano así muy orgulloso y muy portentoso y esas relaciones están a poco que se haga y cuando uno visita determinadas regiones de cuba que afortunadamente he tenido el honor y el privilegio de poder visitar buena parte sexto oriente el occidente hasta la mitad de hasta el centro de cuba lo conozco entonces las relaciones de tipo familiar los apellidos el montón de apellidos catalanes que hay asturianos andaluces rápidamente la relación que hay que entender que cuba fue parte integrante de españa hasta el 98 hasta 1898 y que fue una de las zonas pues como más queridas y tan así que bueno pues la pérdida de cuba también de filipinas fue tan importante como que lo comentábamos como que se generó la generación del 98 precisamente por eso se denominó así por el impacto que tuvo la pérdida de cuba o la mien se lo comentaba y lo comentaba allí en cuba alguna gente cuando hablábamos y les decía vosotros sabéis que para un español cuando algo se quiere decir que no es importante que hay importante pero que bueno se dice más se perdió en cuba es decir que esa relación y venían cantando efectivamente y fue una tragedia enorme eso una tragedia personal familiar social etcétera y yo creo que eso a poco que se araña un poquito todas esas relaciones de ahí que el subtítulo del libro sea análisis y propuestas de ida y vuelta precisamente tomando también como ejemplo no sólo que el libro es un libro colectivo en el que participan muchas profesoras cubanas y el profesorado español también que hemos perdóname que es tú precisamente el editor del libro así si yo he coordinado el libro tengo un capítulo dentro de del mismo precisamente sobre algo muy español que es la trocha de júcar o moro algo muy importante allí y he querido tratar ese tema porque quería que era importante porque algunas veces parece que a ver cuba está tan lejos está tan lejos que nos queda también a nivel mental psicológico decimos es que cuba parece otro mundo está lejísimo y demás pero son aparte históricamente como como personalidad de la gente de los españoles de la española de los cubanos las cubanas y demás son muchas más las cosas que no unen que no se para totalmente es decir yo creo en primer lugar creo que cuba es desgraciadamente una gran desconocida dentro de españa enormemente desconocida ha habido también muchas razones de tipo político por las que se ha intentado dar una visión de cuba que no se corresponde en absoluto con la realidad yo la primera vez que fui a cuba mira te lo digo de verdad yo iba con mucha prevención es decir con él en el sentido de que yo decía que me voy a encontrar allí yo no quería ni mitificar cuba por un lado es decir que aquello es un paraíso el paraíso no existe en la tierra para nada ni pensar que era un verdadero desastre pero yo iba con prevención es decir yo lo que recibió por mucho que uno quiera es la información que permanentemente se nos da y que es una información que no se corresponde con la realidad cuando uno va allí yo dije yo voy o intento ir con la mente lo más abierta posible sin ningún tipo de prejuicio ni positivo ni negativo y ahí y a mí lo que me produjo aquello fue un verdadero impacto positivo decir mi primera visita fue impactante para mí obviamente cuando va normalmente los vuelos internacionales van a la habana la habana es la habana es impresionante no pero cuando te metes en el interior porque yo no quería conocer solo la habana yo quería conocer la cuba de otras partes porque como en todos sitios pues muy diferente lógicamente madrid es que va igualmente ni los barrios de madrid son todos iguales ni el país vasco es andalucía por muchísimas cuestiones entonces aquí pasa lo mismo es una isla pequeña son 11 millones de habitantes más o menos los que andalucía bueno pequeña es un país pequeño aunque la isla es grande y luego después son mil y algo kilómetros de punta a punta luego también es un país largo al menos entonces es diferente es bastante diferente y a mí me interesaba conocer más el interior más agrícola más guajiro como dicen ellos y muy relacionado en principio con españa y a mí me resultó impactante y entonces el más mínimo problema en ir donde quisiera y de la manera que quisiera obviamente ese es otro de los mitos por eso te lo pregunto y de eso podemos hablar yo he ido las veces que he ido generalmente a investigar y a trabajar las veces atrás que he ido a trabajar yo he ido solo yo he ido solo yo en la habana ha ido donde me ha dado la gana yo salía del hotel y me iba aunque yo en la está en la habana generalmente está un día para el venir del avión y luego después volver ir ya a ciego de ávila que está a unos 500 y pico kilómetros yo me montaba donde quería comía donde quería tomaban lo que quería donde quería yo hablaba con la gente porque a mí me gusta mucho hablar con la gente siempre que pueda por si vas a un sitio no puede ir de en plan turista porque eso es lo mismo que baeza es decir si un turista viene a baeza y ve sólo la plaza de santa maría a la león y la muralla o bien vale conoce una parte de baeza pero ya está no conoce otros barrios y los otros barrios son más de tener una tasquilla habla con la gente habla efectivamente entonces yo he ido siempre así yo me he metido en los sitios que me ha dado las ganas y para eso el cubano te hace sentir absolutamente en tu casa primero porque de momento que te oyen hablar hombre español y ya te dicen si tú tenías un antepasado asturiano andaluz no sé qué y tú te puedes sienta habla y puedes hablar de lo que te dé la gana es decir de cualquier cosa yo he hablado de política con la gente para eso y la gente no entiende que los cubanos son extraordinarios lo mismo que hicieron esa guerra para independizarse de españa fueron capaces de de acabar con la dictadura de batista en unos cuantos años etcétera el cubano es extraordinariamente crítico y rebelde pero rebelde mira yo he estado en una cosa que probablemente la gente me diga que bueno pero yo lo he hecho yo tenía un compañero en la universidad tengo adrián que es un intelectual absolutamente impresionante que fue elegido como concejal del ayuntamiento de ciego de ávila allí el concepto es diferente allí se eligen por barrio la gente junta un barrio y elige a su representante de su barrio cada seis meses tienen una asamblea de dación de cuentas cada seis meses ese concejal se reúne con los vecinos de su barrio para decir obligatoriamente para decir qué ha hecho qué no ha hecho cuáles son los problemas que hay en ese barrio que hay que solucionar ciudadana llegada al extremo efectivamente y yo he ido allí porque me ha dicho esta tarde tengo una asamblea de cuadras como ellos denominan al barrio tengo una asamblea de cuadras te quieres venir conmigo de hombre claro perfecto yo voy a bichar donde haga falta y yo he visto a la gente allí decirle a un concejal cosas que aquí no se le dice y expresar como por ejemplo como por ejemplo oye que es que resulta lo que se puede decir en cualquier que es que tenemos un bache en la calle no sé qué y lleva de una fontanilla de esa unidad que tenemos una farola que llevas un día tres meses que no se ha arreglado y el concejal se lleva al responsable de obras municipales de esa zona al responsable de agua de esa zona y le dice no quedamos hace seis meses como las reuniones de barrio que se hacen en que iba a arreglarlo así sí pero es que resulta que no nos ha llegado el material resulta lo que sea y yo cuando se acababa eso y un señor que había por allí cuando se acaba la asamblea pues dice ah bueno que aquí había un español que está en la universidad y que ha venido a ver cómo funciona eso fue después de acabar la asamblea es decir que no se dijo que yo estaba allí para nada y me dice se acerca un señor que había por allí y me dice bueno esto conforme se expresa a ti que te ha parecido esto porque esto en el capitalismo no pasa lo decía en sentido negativo digo pues yo lo que te digo es que verdad no pasa allí difícilmente hombre y reuniones de barrios y que tenemos allí difícilmente un concejal un concejal que ha elegido por un barrio es que las elecciones en distintas explicaciones de su trabajo y se junta allí con todo el personal y aquí le habéis dicho lo que os ha dado la gana incluso en algunas ocasiones como dicen ellos hubo gente que se puso brava y no arrestaron a nadie pues a nadie cada uno se expresó como tuvo que expresarse y luego eso sí el sistema es diferente y las cosas cambian y son distintas y allí resulta que la responsable del centro de salud de ese sitio decía que había tres ventanas que estaban malamente y el concejal dijo a pues si bien vale oye hay aquí algún carpintero yo no sé qué bueno pues él es otro de los problemas que tienen que serían para hablar mucho sobre ese tema bueno pues el ayuntamiento por decirlo de alguna forma porque allí se llama asamblea municipal del poder popular pone la madera tú te compromete a hacer la ventana venga yo la hago lo pone yo lo pongo no sé qué no sé cuánto vale pues ponéis en contacto con la directora de los centros y se hace otra cosa diferente y a una ciudad de ciento y pico mil habitantes es decir que no es un sitio que digas que a un pueblecito pequeña la pregunta que te quiero hacer porque es que la información que nos llega lo que tenemos y lo que vemos la gente es feliz la gente en general es bastante feliz es decir porque tú eso es una cosa que tú lo aprecias eso sí porque en la cantidad de gente también que sale disparar y se va fuera pero se va fuera por cuestiones de carácter económico que se explican es decir por la gente emigra como hay miles de enfermeras españolas trabajando en inglaterra no porque porque les dan más salario allí bien allí se tienen un grave problema uno dos fundamentales desde mi punto de vista una la escasez de productos de consumo diario es decir y problemas fundamentalmente con el mantenimiento en algunos sitios en otros no pero en las grandes ciudades con el mantenimiento por ejemplo de vivienda la habana es un sitio que atrae a mucha población y por lo tanto hay ciertos problemas en ese sentido o de transporte bien pero también eso habría que decir una cosa que la gente no termina de entender o no se lo creen cuba lleva 60 años con un bloqueo económico financiero tan salvaje que vamos a poner un ejemplo españa como todos los países se ha visto muy influenciada por la paralización de la actividad económica por el cobi no eso ha provocado problemas gente que se va al paro empresas que no funcionan porque no pueden funcionar ese tipo de cosas bien si esa situación se produce así y cuba por ejemplo no puede no puede porque no puede comprar que te digo yo jeringuilla para poner vacunas porque eeuu impide que cuba pueda comerciar con cualquier otro país porque hay cosas que bueno pues si eeuu no quiere comerciar con cuba que la tiene allí al laico vale pero que tú impongas sanciones a un tercer país porque manda un barco con cosas o porque manda un no sé qué todos los países vamos que probablemente este libro que se ha hecho en españa el papel provenga vete tú a saber de madagascar que ese tipo de cosas no puedan hacerlo a ellos y ahora en la situación como la que se está viviendo eso ha grabado determinadas circunstancias pero la gente eso se lo toma de una manera muy a lo cubano yo estaba allí veces uno está acostumbrado a trabajar de una determinada manera y si yo me encontraba que bueno pues íbamos a hacer dentro de los cursos unos certificados de que de aprovechamiento de los alumnos a color y yo me los llevaba de aquí he hecho para no tener problemas etcétera etcétera pero me equivocaba en un nombre sobre todo ya que rehacerlo y tenía que rehacer el 1 bueno pues ese día a lo mejor en la universidad no había tones a color y tenía que buscarte a una empresa que tuviera y que afuera y que no sé qué ese tipo de pero yo decía cuando me veía en decía ellos hablan mucho así entre el profesorado y demás atención profe que te pasa y decía hecho que esto tenemos que hacerlo y no sé qué tranquilo profe todo se arregla todo se arregla y todos lo arreglan y todo lo arregla y lo arreglan con una tranquilidad vital que te enamora porque otro otro sentido de la vida ellos están acostumbrados a solventar dificultades pero solventan esas dificultades que tú tengas que hacer comprar un problema difícil una pieza de un coche que se compran coches que tienen coches que tienen coches sobre todo ahora muchos coches chinos etcétera bien pero que a una barbaridad que tú te tengas que comprar un coche chino pudiéndote comprártelo en los eeuu que está a 80 millas y el coche se te encarezca porque desde china hasta los efectivamente bien vale pero es que ahora tienes un problema con una pieza vale pues yo lo he visto a un ingeniero técnico musical un ingeniero absolutamente genial sentado el tío en su suelo con unos cuarenta y tantos años con una pieza y digo y que estás haciendo porque le estoy cogiendo una pieza de un mercedes del no sé dónde que estoy adaptándose la a un fiar no sé cuánto vale pues se lo hace la pieza tiene que venir a chino porque tarda encuesta y le vale y exactamente o en el peor de los casos más general no pueden comprarla no pueden decir yo he llevado allí algún tipo de material y desde españa no desde de cuba desde españa te dicen que ese material no puede llevar un 5% de componentes estadounidenses si no no sale de españa o que tú imagínate un ordenador ni físico ni de software es decir que como el software sea de microsoft no pueden llevarte un ordenador y para llevártelo a cuba para dejarlo así es decir ese tipo de cosas que te entorpecen mucho la vida diaria pero lo tienen de otra manera y entonces tú ves a la gente de esa manera o de gente yo me encontré a personas que son verdaderos genios en su profesión y que son de una modestia y de un trato la humildad que es diferente eso sí lo notas que es muy diferente entonces te cuento una pequeña anécdota estoy con una compañera de la universidad vamos a la casa allí las relaciones normalmente las casas son unifamiliares las relaciones además entre vecinos y demás son muy directas bueno pues vamos me invita a comer con su familia que había allí 200 y le dije yo que hago yo aquí con todos vosotros no es que no no que es una comida familiar que no tuvo aquí conmigo vale de momento baja un señor que estaba allí con ellos pues con su pantalón corto por otra cuestión la climatología temperaturas que hacen ahí vamos sin camisa sin nada en su casa sin zapatos y baja y empieza a hablar allí con la compañera y no sé que yo veo que tienen un trato como muy directo y todo eso y le digo bueno esto es que trabaja también en la universidad dice sí sí digo y en que trabaja dice yo soy el director del departamento de matemáticas aplicadas y bueno yo lo ve así para nuestros esos dicen ni traje ni corbata ni pañuelo ni bolsillo ni repeinado ni gomina ni el departamento de matemáticas aplicadas porque estaba allí entonces ese eso sí cambia mucho tuve otra forma de vida la gente tiene una relación diferente todos se ayudan mucho uno entre los otros por eso hace dificultades por la climatología también porque los huracanes que sufren todos los años y demás hacen que hay que se enfrenta a muchas de ventanas adversas exactamente trabajan todos mucho juntos en la universidad los departamentos son muy muy colectivos trabajan todos muy a una y demás y ese tipo de cosas de momento le manda cualquier cosa le dice mira te mando un artículo sobre no sé qué que apareció vale vale yo lo socializo inmediatamente y si lo pasan unos a otros es decir ese tipo de cosas que a menos individualismo que tenemos exactamente que hacen ver ver luego después obviamente en cuba como en la conchichina hay gente de habrá gente de todo tipo porque esa otra de las cuestiones que tenemos que cuenta la familia efectivamente hay gente que dice más que allí resulta que hay no sé qué bueno pues si allí habrá no sé qué y aquí tienen no sé qué multiplicado por cuatro es decir que tampoco vamos a pedir pero si se nota que había algo diferente durante muchos años el nivel cultural de la gente es impresionante yo salía un día con vicente feliu que es un personaje de la nueva trova cubana uno de los creadores afortunadamente está en su casa está con gente muy del mundo de la cultura y todo eso él vive en la habana bien pues un día vamos a salimos a comer suelen comer mucho fuera en restaurantes y ese tipo de cosas y salimos del restaurante chino por cierto porque hay una presencia china histórica no de ahora muy importante en cuba bueno pues salimos de un restaurante y hay un señor ya mayor que supongo que estaría complementando su vejez de alguna manera y cuando salimos que estaba allí pues de aparca coche y le dice hola feliu eso es lo primero porque el trato es llano y directo hola feliu a qué pasa no sé qué ha leído el artículo que publicaba el periódico juventud rebelde en no sé qué escrito por no sé quién y no sé cuánto y que hablaba sobre esto y yo mi inmediata traslación fue pues no lo sé a mí me gustaría que cualquier aparca coche en españa fuera capaz de preguntarle a alguien sobre el artículo que ha publicado no sé quién en no sé qué periódico es decir el nivel cultural de la gente es absolutamente impresionante impresionante evidentemente es igual hay de todo hay gente que aprovecha hay gente que no aprovecha pero el nivel cultural es muy fuerte es muy fuerte y eso se lo notas tú a la gente de momento que habla otra anécdota en 2011 que fue la primera vez que fui yo paseando por ciego de ávila vi como un centro donde estaban jugando al ajedrez y se veía que era un centro pues de gente que se reunía a jugar al ajedrez y en aquel momento en aquel momento hay un señor que se para hablar conmigo empezamos porque yo le pregunté bueno puedo entrar a ver un poco esto sí sí entra claro cuando yo pregunté español y me dice un señor que estaba allí jugando al ajedrez que yo no sé ni a qué se dedicaba ni a qué no se dedicaba no sé qué problema con el euro que han tenido ahora no sé qué que están teniendo con el euro hay un problema puede ser que eso suponga y me empezó a hablar de las posibles consecuencias que podría tener en españa la aplicación del euro que dije yo pero bueno con qué estoy hablando efectivamente no es decir y eso se le nota mucho a la gente mucho 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 a cualquiera con cualquiera que te pares tú notas porque bueno porque la gente tiene un nivel cultural muy alto y un nivel cultural musical es decir que tú ve a la gente bailando por medio de la calle y cuando ve a la gente bailando por medio de la calle puedes decir vale es que los cubanos tienen sentido del ritmo pero tienen educación musical y la educación musical desde abajo desde la escuela hasta donde pues se les nota y cuando ves a alguien bailando o tocando haciendo música o lo que sea pues te queda embelesado porque ves que está formado exactamente que tiene formación independientemente de que luego después pero que me imagino también claro pero me imagino que habrá cubanos y cubanas patosas a la hora de bailar como lo hay en españa pero que eso se les nota en general el nivel de formación y el nivel de entonces pues tú entras en una universidad como fue mi caso y cuando yo estuve primero el trato con el profesorado es genial luego después eso el nivel de de modestia que tienen gente con una preparación impresionante es algo muy de agradecer porque tú te sientes hablando con gente muy enojen de potente efectivamente muy en tu eso y luego después cuando tú estás hablando está dando cuenta de su preparación y de sus conocimientos entonces todo eso te facilita mucho y luego pues yo que sé la primera vez que yo trate el tema de la guerra de cuba y les dije con prudencia claro estaba en tierra ajena porque yo he estado en méxico y mi experiencia yo no digo que sea así mi experiencia en relación a la relación que tienen los mexicanos con los españoles es que fuimos unos verdaderos elementos por no llamar otra cosa y eso se te lo trasladan a ti y lo primero que te dicen los cubanos a eso fue una cosa que ya pasó además ni usted ni yo tenemos nada que ver con eso y luego después bueno pues hubo españoles cuando se refiere a españoles se refieren a mandos del ejército español que fueron unos verdaderos salvajes y otros que fueron muy buena gente entonces claro tú ya te sientes de otra manera para poder hablar con libertad de torno como profesional del tema sabes que la historia de españa nos marca en muchísimos nuestros viajes a méxico y te encuentras con lo que te encuentras absolutamente la misma experiencia que tú le pidió de la misma manera pero es que parecía yo hernán cortés es que te va al ayuno y también pues vive una experiencia y te cuenta yo creo que hay una cosa y ahora vamos a la de esa relación y de cómo los cubanos han cambiado ese sentido en relación con españa ahora que es con el tema de lo de la trocha porque a mí me parece una cosa muy interesante yo pero sin embargo yo creo que es que españa todos los gobiernos de esta de este país todos al menos desde la democracia que es lo que podemos tratar con más legitimidad no han sido unos verdaderos negados a la hora de la política internacional desde mi punto de vista de la relación españa ha tenido una relación inmensa con la mayor parte de iberoamérica con buena parte de áfrica y sin embargo con filipinas en filipinas ya no se habla español de ninguna de las maneras aquello se olvidó se habla inglés y además norteamericanos que fueron los que los que se quedaron con aquello con guinea y con bueno y con los del sáhara es vergonzoso como se abandonó eso en guinea está francia fundamentalmente y en américa latina pues la relación con españa es casi inexistente como hemos sido capaces de abandonar a un montón las relaciones de las que nos podíamos estar beneficiando mutuamente incluso a nivel económico es decir en cuba tú sabes cuál es el país que más turismo lanza y además apoyando empresas haciendo cosas en cuba canadá y españa y españa que dice un hombre parece mentira que teniendo esa relación y teniendo a ellos la relación que mantienen con españa y aún así hay muchísimas personas tú las conocerás más que hasta en cuba y dos varios viajes hay muchísimas personas que van de viaje cuba de vacaciones sí pero también tenemos los vamos yo creo que en general y viene y la mayoría vienen encantadísimos a mí que el mundo que conozco que ha ido viene contando maravillas que bonito que cuba es que tiene un montón de sitios de ciudades y sitios en general que son patrimonio mundial así que eso es una cosa que a lo mejor se nos olvida pero desde la habana vieja que es absolutamente impresionante de la habana vieja es que todo el mundo habla maravilla y que además a nivel patrimonial se estudia en todo el mundo el proceso que hizo que se ha hecho a través de la oficina del historiador de la habana que es el ciclo completo del patrimonio vale nosotros estado restauramos pero buena parte de las cosas que restauramos además de que van para viviendas y me gustaría beber ver dónde vive mucha gente de la habana en qué edificios viven alguna gente de la habana en la bolsa que estaba viendo yo el edificio de la bolsa y veo a una señora y yo pregunté a una señora enta digo puedo entrar a verlo dice sí pero son viviendas es decir la gente vivía en el edificio de la bolsa bueno yo restauro una parte va para viviendas pero otra parte va para en este caso la oficina del historiador de la habana que es el estado por decirlo de alguna manera y yo la restauro para hoteles restaurantes o determinado tipo de cosas el dinero que yo consigo con la puesta en funcionamiento lo vuelvo a reinvertir en el patrimonio y sigo restaurando la habana la habana que en gran parte está todavía bastante destrozada la habana se abandonó en los años 50 durante la dictadura porque se quería construir una ciudad capitalista de grandes edificios de esto de muchos pisos y demás y se dejó que se abandonara y reconstruir eso me está costando millones porque son un edificio magnífico junto a otro edificio maravilloso y otro y otro y una iglesia y una catedral por cierto donde más actividad he visto yo lo digo por quitar mitos dentro de una iglesia católica ha sido en cuba que yo entraba en alguno de esos edificios y veía como la gente entraba rezaba no sé qué y tenían puesta allí sus actividades semanales de todo lo que hacían y todo eso que ocurre porque sí que hay iglesias católicas que hay iglesias de otras confesiones y que el estado no tiene religión y que la religión no es obligatoria en ningún lado pero que no se persigue a nadie por tener religión de ninguna de las maneras y bueno claro la habana te impacta mucho y es muy importante pero en la habana el valle de viñales que también es un paisaje cultural incluido en la en la lista de patrimonio mundial es cienfuegos que absolutamente maravilloso maravilloso trinidad que es una ciudad española del siglo 16 en pedra preciosa magnífica y el valle de los ingenios que es donde están todos los se conservan parte de los ingenios de la de las antes de este estrictamente convencida de que está ahora mismo siendo el mejor embajador de exteriores que tiene cuba y yo la gente que está oyendo no estoy seguro que muchos ya están buscando en internet están diciendo no por eso porque es que yo creo que cuando hay cierto desconocimiento de ciertas cosas y uno las descubre lógicamente pues le gusta enseñarlo no entonces el valle de los ingenios que es donde estaban las grandes explotaciones azucareras colonialistas y esclavistas españolas no te imaginas lo impresionante que a ellos a nivel de paisajes y además y al nivel de las construcciones que tenían hacían los españoles para llamar a los esclavos a las distintas actividades demás y que los conservan y que los conservan maravillosamente bien son los centrales azucareros son ver funcionando los trenes que vemos en las películas de los indios y de los vaqueros estas de vapor verlas funcionando no con personas vamos no en servicios normales sino que han conservado ese cerrocarril lo han rescatado lo han conservado y los mantienen funcionando en determinados espacios sobre todo en los centrales azucareros es camaguay que es preciosa es santiago de cuba que desgraciadamente todavía no conozco pero que espero no morirme sin conocerla y son un montón de sitios que son patrimonio mundial por lo tanto son sitios especialmente maravillosos un patrimonio mundial y un patrimonio cultural que por algo por algo y nos centramos ahora más en la provincia ciego de abril a que por algo se le ha dedicado un libro no claro es que otra de las cuestiones que con tu permiso lo voy a enseñar si con tu permiso lo voy a enseñar otra de la este el libro en el que ha participado editado antonio ortiga otra de las cuestiones algo que recoge la portada el sincretismo cultural es la unión de cultura de muchos sitios es desde todavía los pocos restos de aborígenes de indios que quedan que prácticamente no existe pero bueno eso son los herederos de los esclavos africanos que llevaron los españoles en su momento son los posteriores españoles son las aportaciones de haitianos y jamaicanos etcétera que fueron a trabajar en esa zona los chinos me gustaría saber ver cómo a mí me impresionó la primera vez que estoy en ciego de ávila y me llevan a conocer a la asociación china pues el impacto que te produce ver a una serie de personas de rasgos obviamente orientales chinos tuve allí a un grupo de personas de hombres y mujeres chinos y cuando empiezas a hablar con ellos te dicen yo soy primero soy cubano y ve a un chino hablando con el acento cubano y eso no son de ahora no es decir esos chinos vienen de tradición de generaciones anteriores anteriores fundamentalmente finales del siglo 19 y principios del 20 que fueron los que trabajaron en parte en el ferrocarril etcétera y toda la tradición española que se nota en mucho y lo que te decía hay algo ese amor que mantienen por españa que fundamentalmente el cubano lo único que quiere es que se le respete como nación y como una persona que tú mantenga una relación de igualdad es decir yo no llego aquí como el europeo maravilloso que vivo y que te miro por encima del hombre son muy orgullosos muy orgullosos de su patria de su nación y de su cultura y de sus tradiciones precisamente por eso han sido capaces de mantener perfectamente en la zona de ciego de ávila donde hay herederos de jamaicanos los apellidos de origen inglés es decir aquí hay alguna profesora que participa que se llama el sap y o ferrín es decir de nombre y de apellidos ingleses no de la tradición jamaicana mantienen la lengua todavía en buena parte de esos sitios y su religión anglicana es decir los haitianos igual lo mantiene hay una mezcolanza de cultura claro entonces primero mantienen férreamente sus tradiciones propias pero luego después mezclan buena parte de esas tradiciones hace un par de años declararon un patrimonio inmaterial una cosa que son las parrandas del centro de cuba son fiestas en las que se hacen grandes carrozas etcétera y son de tradición canaria vienen de tradición canaria y tú los ves y parece el carnaval canario y eso se perdió en un determinado momento y hace cuestión de los años 20 30 del siglo 20 40 empezaron a recuperar y hoy está declarado patrimonio mundial inmaterial y o las parrandas musicales las que son otra cosa no lo cuajira es decir esa música el punto guajiro todo eso que los agricultores los guajiros mantienen de manera muy y algo que por ejemplo yo todos vi lo de las décimas que es una cosa yo creo que seguramente importada de granada en granada existen los troveros estos que le dicen no sé qué y te hacen unos pues allí exactamente igual había ellos le llaman repentistas entonces tú le dices va de repente y te suelta una décima con un musiquilla de fondo del punto no entonces todo eso que además produjo música es de esa que se llama de ida y vuelta canciones de ida y vuelta eso lo han sabido mantener un férreamente allí y algo que produjo la guerra que fue la trocha militar de jucaramorón los españoles deciden cerrar de norte a sur cuba por el centro para que las tropas independentistas no pasaran del oriente al occidente que era la parte más española bueno una línea militar completa de costa a costa 70 kilómetros hecho allí por el ejército español bueno pues eso que era una representación del poder militar español eso se ha conservado y la provincia de ciego de ávila la universidad de ciego de ávila tienen una de las fortinas de la trocha como un elemento identitario ya ellos son de la trocha y al final han retomado algo que era una representación del poder de un país sobre el tuyo y lo han hecho suyo vamos lo han hecho suyo que es una parte de su bagaje cultural efectivamente y reconstruyeron hay reconstruido completo un kilómetro entero con los fortines las escuchas los blocados la línea de alambrada etcétera un completo allí y al final eso que te decía como recogen todo aquello que puede ser identitario y lo hacen suyo parece que estamos estamos hablando por hablar para todas las personas que no estén viendo que está hablando de patrimonio cultural y estamos precisamente hablando de todo lo que recoge este libro que por cierto antonio este libro para todas aquellas personas que estén interesadas en escrito donde pueden hacer pues este libro se puede descargar gratuitamente en versión pdf o en versión ebook de esa también para para poder verlo en libros electrónicos componer el patrimonio cultural en la provincia de ciego de ávila es en google rápidamente aparece donde te lo puedes descargar que en la página de la universidad y también se puede adquirir en librería en si para si alguien quiere tenerlo porque le haga ilusión tener este formato efectivamente sí porque es que un libro es que el libro en papel sigue siendo un libro en papel yo creo que y no es algo de nostálgico de la manera que tú leer y repasar esto así efectivamente eso es una cosa yo lo primero que hago siempre que cojo un libro siempre que cojo un libro como sea sobre todo nuevo a abrirlo y olerlo es una cosa superior entonces no es lo mismo ver esto y verlo y repasarlo y darle su vueltecita y eso que verlo cantar así para arriba la página de efectivamente entonces se puede conseguir en en amazon estaba aunque se había agotado me dijeron alguien me dijo que lo había pedido por amazon y que se había agotado y se puede y se puede adquirir desgraciadamente no hay ejemplares para regalar porque algunas veces la universidad saca ediciones venales que se llaman sí y en esta ocasión pues se le puso un precio desde el principio y entonces pues eso pero se puede adquirir la y se puede adquirir está la posibilidad también de descargar de descargárselo gratuitamente para aquellas personas no hay ningún problema que tengan interés y recordemos el patrimonio cultural en la provincia de ciego de ávila cuba análisis y propuestas de ida y vuelta un una obra en la que me imagino que habéis trabajado durante muchos años y muchos profesionales dedicados a la misma ha sido mucho trabajo y lo que hombre porque básicamente recoge los contenidos que hemos ido impartiendo o que hemos estado impartiendo sobre los que hemos trabajado en los cursos que yo he tenido el honor de dirigir allí junto con la universidad en la universidad de ciego de ávila y que hemos estado trabajando allí vino a presentar los tenemos que decir la cónsul de sí también fue un honor que la cónsul de cuba en andalucía pues se interesa ahora sí y ceuta y melilla me parece a mí que tiene esa desmarcación entonces un fue un honor también que quisiera venir a presentar en acompañarnos a presentar el libro en la primera visita que tenemos de gente de ciego de ávila efectivamente hombre la relación estrecha y a partir de ahí se han ido uniendo a casa y sean y lo que se pretendía era eso conocer y dar a conocer ese patrimonio por un patrimonio natural impresionante a un patrimonio agrario impresionante cierto donde se encuentra como lo ubicamos si cuba podemos la isla de cuba que es muy largo en el centro casi donde se estrecha donde más estrecha la isla ahí es donde está la provincia de ciego de ávila que por eso es ahí donde se construye la también la trocha de júcar o marón en la zona más estrecha de cuba y entonces ahí se cierra se cierra eso y es un eso un patrimonio arquitectónico de arquitectura vernácula por un lado y arquitectura ecléctica por otro lado impresionante impresionante ciego de ávila es conocida como la ciudad de los portales porque tienen la mayor parte de la ciudad estas portales lógicamente la climatología allí el defenderte del hay que huarecerse del calor y del sol entonces es una arquitectura preciosa y luego muchos edificios de carácter ecléctico sobre todo los años 50 hasta los años 50 magnífico es un patrimonio natural sobre todo en la zona más norte muy llamativo donde se cultiva tabaco y todavía se mantienen secaderos tradicionales de hoja de palmas y demás preciosos absolutamente preciosos y luego las costas la norte y la sur la norte que se llama desde prácticamente no habrá muchos kilómetros ahí tampoco no ya te digo unos 70 kilómetros desde el sur desde el puerto de júcaro porque está el norte hasta el norte entonces al norte están los jardines del rey que mantienen todavía ese nombre desde la época colonial que es donde están pues los conocidos callo coco callo guillermo etcétera de playas blancas blancas y azul turquesa y las palmeras hasta la misma playa prácticamente no y el sur que son que son los jardines de la reina se llaman la callería de los jardines de la reina que tienen una riqueza subacuática absolutamente impresionante preciosa y allí se hace mucho turismo de buceo y cosas de ese tipo y luego algunas zonas en medio con la laguna redonda la laguna de la leche y el y el pantano liberación que son zonas alomadas antonio yo con lo que me estás contando te voy a lo que te voy a pedir una cosa tú que además te gusta ir a cuba y viaja a cuba y demás y extra la próxima nos traiga un reportaje pues hombre tengo cien mil millones de fotos claro no tengo generalmente no tengo de vídeos y demás las fotos son un reportaje gráfico impresionante pues de eso tengo a la próxima que tenemos que seguir hablando porque porque yo te aseguro que no sé si en ciego de ávila o en cuba en cualquier punto para ver el programa pero yo te digo que te que te nombran embajador honorario de cuba hombre por cómo lo vendes porque si se te ve que te gusta que haré un enamorado yo conozco a muchísima gente que está en cuba y han venido contando maravillas la verdad como pues como tú de muchísimas zonas pero la próxima con imágenes antonio vale pues imágenes tenemos como para preparar el programa cuando quieras porque hay muchas imágenes que podemos y yo creo que merecen la pena porque además si vemos la realidad es decir porque ya te digo lo que decía antes yo iba por las calles o voy por las calles y voy haciendo fotografías cosas de ese tipo y bueno pues yo voy retratando la la realidad que yo veo que es lo que es lo que pasa en la calle que es lo que yo que es lo que yo he ido viendo y si tengo el honor y aún un verdadero honor que me dieron me otorgaron lo que ellos llaman una una especie de bueno de honor que se tiene el nombre de uno de los caciques prehispánico o cuando de la época de la conquista que es la distinción hornofay y soy bueno pues lo voy a decir pues tampoco las falsas modestias ni yo tampoco soy el único extranjero que tiene esa esa distinción y además esa distinción también se la otorgaron a eusebio leal spengler el que fue porque murió el año pasado el director de la oficina de la historia 2 de la habana es un personaje a nivel mundial y bueno yo tengo el honor de tener lo mismo que le dieron a él no y es mucho orgullo porque es una distinción de cómo es como si fuera yo un avileño más no porque no es por una cuestión me lo dieron por mis trabajos en el patrimonio y de defensa del patrimonio y si me gusta ser embajador porque es una cultura que a mí me encantó yo me siento muy en mi casa cuando estoy allí y porque creo que se deben de conocer las realidades de los sitios con sus cosas positivas con sus cosas negativas pero que estamos hablando de patrimonio y a un patrimonio impresionante que se tiene por allí y que yo creo que merece la pena ver y merece la pena ver el museo patria que es un central azucarero impresionante de que sigue manteniendo en funcionamiento todo aquello que han restaurado todo lo que eran las distintas oficinas que te encantaría ver los edificios de esos que son de estilo del sur de los estados unidos que eran generalmente los que hicieron ese tipo de centrales azucarero preciosos edificios preciosos y luego ver 10 o 12 máquinas rectas de vapor y montarte en una de ellas hacer un recorrido por los por los cultivos de caña y bueno pues que en todos sitios hay cosas yo creo que es que tendría que ser obligatorio tendría que ser obligatorio viajar y tendría que ser obligatorio viajar tendría que ser obligatorio pero te voy a decir una cosa ya que estamos hablando tendría que ser obligatorio viajar a muchísimos sitios del mundo cuantos más mejor también tendría que ser un puño más barato también ojalá ojalá porque desafortunadamente no todo el mundo tiene acceso a poder viajar a sitios tan lejanos yo por eso cuando algunas veces me dicen bueno y cuba digo cuba tiene algo muy malo muy malo muy malo el dinero que va a ir allí que es que cuando uno va una vez quiere volver y claro el vieja no es barato es que son muchos miles de kilómetros los aviones no son baratos entonces no está al acceso todo el mundo y no puede ir y no puede ir uno un fin de semana no puede hacer un viaje son cuatro días casi todos los años porque no está al alcance del bolsillo evidentemente pero bueno yo no pensaba jamás se me había pasado a mí por la cabeza pensar que yo iba a conocer cuba y bueno pues en unos años pues han sido ya bastantes los viajes que he podido hacer con lo cual pues nunca se sabe no pero además también es cuestión de proponérselo y tenerlo como meta efectivamente yo que creo que muchas veces eso entonces cuando va a plantearse lo tiene un objetivo no que en este caso es estudiar investigar y ese tipo de cosas te planteas a las maldivas no sé cuánto bueno pues un planteamiento es que allí además tiene el problema vamos tiene el problema resuelto de la lengua fue allí no tiene efectivamente eso es una cosa que además sí que facilita mucho sobre todo a los que no hablamos inglés no pero eso facilita un montón porque además es que de verdad como que te sienten más en tu casa está a miles de kilómetros pero parece que está en españa pues han tenido muchísimas gracias por habernos acompañado este rato que hemos echado buenísimo acercándonos un poquillo más a cuba a ciego de ávila que ya va a estar en cualquier caso está muy cerca de ciego de ávila y te comprometemos a la próxima con vídeo con fotos perfecto no hay problema pues muchísimas gracias a todos ustedes pues gracias por estar ahí gracias por su atención y por seguirnos como cada semana y ya lo saben el patrimonio cultural en la provincia de ciego de ávila cuba análisis propuesta de ida y vuelta si no se lo compran en una papelería en amazon donde tengan que comprarse lo se pueden descargar gratuitamente en internet así que es obligado cumplimiento echarles por lo menos un vistazo y acercarse un poquito más a cuba que todos llevamos nuestro corazón un poquito de cubanos porque españa tiene allí un trocito también puesto muchísimas gracias muy buenas noches hasta la próxima buenas noches